Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las previsiones para Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer toda la suerte es Tauro, Leo y Capricornio. Y sus números mágicos 05, 09 y el número 21. Hoy es 27 de abril, acaba de ser la cumbre del cambio climático. Muchos países juntaron líderes mundiales para completamente detener ese cambio climático. ¿Y qué carta va a estar dominando? Claro que la carta del juicio y la carta totalmente del mundo. Estas dos cartas me dicen que se avicina una sequía como nunca la había visto, casi en grandes partes del mundo. Huracanes después del mes de julio y agosto, categoría 4, 5 y 1, categoría 6. Que no existe, pero lo vamos a tener que inventar de tan fuerte que va a venir en el Atlántico. Pero eso no es todo. Los polos norte y sur completamente empiezan a revertir completamente sus energías. Y se vienen cosas muy fuertes. Tenemos que detener ese cambio climático. Tenemos que tener conciencia de que el mundo es lo único que tenemos la Tierra. Y tenemos que poner de nuestra parte, si no esto, viene algo muy fuerte para el año 2031. Yo visualizo algo muy fuerte en el año 2031 que va a ser casi el apocalipsis en todos los sentidos. En el clima, en la naturaleza, los virus, las guerras. Así que estamos a tiempo. Hay que poner un alto a todo eso y cuidar el planeta y cuidar la naturaleza. Pero hablemos de algo más. La carta completamente de la justicia. Esta carta me dice que Pablo Montezuma, el expareja de Alejandra Guzmán, el papá de Frida, Sofía. Él va a estar hablando junto con Frida para poner una demanda contra Alejandra y contra su abuelito Enrique Guzmán. O sea, las cosas no se quedan así. Siguen todavía los pleitos muy fuertes entre la familia Pinal y Guzmán. Frida todavía, que la carta de la verdad dice que Frida tenía toda la razón. La carta de la templanza me dice que Frida está diciendo la verdad. Que esto va a llegar muy lejos. Y aparte su papá, Pablo, la va a estar apoyando en cuestiones de demandar ahora a Alejandra. Y lamentablemente también a su abuelo. Que se ve que va a acabar en tragedia todo esto. Este problema va a acabar en una tragedia muy fuerte en la familia Pinal y en la familia Guzmán. Así que hay que tomar toda la conciencia total. Pero ¿qué pasa con la carta del emperador? Esta carta me dice que John Biden sigue todavía muy fuerte en Estados Unidos. Sigue apoyando completamente a los inmigrantes. Va a reactivar completamente la economía muy pronto. Para julio y agosto. Pero hay otra carta más. La carta del horcado. Me dice que se va a alejar completamente del país de México. Del presidente de México se va a estar alejando John Biden. O sea, va a poner un hasta aquí al presidente de México. Y a México en cuestiones de no quererlos ayudar en economía. En cuestiones de vacunas. Se va a distanciar. Definitivamente John Biden. Hay algo que no le gusta mucho del presidente. Y se lo va a decir. Y se lo va a notar. Que próximamente en los próximos meses. Se va a notar en cuestiones de la gasolina 25 pesos. La canasta básica creciendo totalmente. O sea, terrible la situación económica en México. Por ese alejamiento que va a hacer el presidente John Biden contra el presidente de México. Hay que negociar. La política se negocia. Hay mucha gente en México que necesitamos de todo Estados Unidos. Pero hablemos de algo más. Definitivamente no lo tiene fácil América Latina. La carta del diablo sigue presente todavía en los países de Perú. En los países de Bolivia. En el país de Colombia. Argentina. Venezuela. Esta carta del diablo me dice que esos países siguen todavía tentando mucho la carta del diablo y de la muerte. Que se visualiza el atentado, la muerte, la caída de un presidente, de un dictador de esos países. Cambios radicales completamente en los regímenes en América Latina y con tendencia a la derecha. Así que muchos regímenes que eran izquierda van a desaparecer o ya no van a estar completamente cerca de ellos. Pues para rematar, pues no la traí bien, Shakira. Shakira que definitivamente está demandada en cuestiones de la carta del juicio y la carta del amor. Está demandada por más de 10 millones de dólares en España. Pero en cuestiones de evasión fiscal. Que esta carta me dice que va a pisar la cárcel un día o dos. Shakira. Sale inmediatamente y va a poder negociar. Pero también le sale la carta del rompimiento amoroso con su pareja Piqué. O sea, problemas no trae buena suerte, Shakira. Trae muchos problemas y que últimamente se le han atravesado más en cuestiones legales y en cuestiones familiares. Se ve que Piqué se vaya a estar separando un poco de ella. Y que ella vaya a estar pisando la cárcel un día o dos. Por culpa de esa demanda. Así que pobre de Shakira. Dios me los bendiga. Pasen todo una semana de bendiciones. Feliz día del niño ahora el viernes. Y los quiere Moni Vidente.